Hola. Hace algún tiempo quería escribir algo corto sobre un tema de suprema importancia. Es más, de tanta importancia que permea todos los otros temas, sin excepción. Es la precondición, es la antesala, el umbral por el que todos debemos pasar. Pero a medida que me adentraba, investigaba más, me di cuenta de que la cosa era mucho más compleja de lo que yo esperaba, de lo que creía. Y me estaba demorando. Entonces decidí hacer este video corto, informal, sin mucha parafernalia, porque se trata de algo que quiero que sepan lo antes posible. Cualquier persona, para todos. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, en la medida de lo posible. He cogido la costumbre, el primer día de cada año, de sentarme a reflexionar sobre un tema, el tema más importante del año, encima de todos. Y este ejercicio me ha ayudado a navegar a través de los grandes cambios geopolíticos que nos vienen encima. Y últimamente, mi enfoque está más dirigido hacia nosotros, hacia nuestras familias, hacia nuestras vidas, que es el mismo enfoque que le di a mi curso de globalismo que publiqué recientemente. Ahora, no se trata de una bola de cristal, hay que... Esta es la elección cuidadosa y criteriosa de este tema único, es supremamente importante. Y había otros, ¿no? Hay muchos temas importantes. Pero no conseguía priorizar ni utilizar criterios válidos para cuál es más importante que el otro. Hasta que finalmente decidí que se trataba del tema de la desinformación. La desinformación no solo como un fenómeno, sino como un tema central que vamos a ver por todas partes en los próximos meses y años, seguramente. Es decir, prepárense para ver esa palabra desinformación hasta en la sopa. Más aún a medida que se acercan las elecciones de Estados Unidos. La desinformación y la propaganda política engañosa tienen una larga historia en la comunicación política. Pero recientemente, en estas palabras, junto con fake news y noticias falsas, las vemos por todas partes. Y peor ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial que plantea nuevos retos y nuevos desafíos. Nunca me cansaré de insistir en que el tema de la información debe siempre ocupar el primer renglón de cualquier análisis, por complejo o simple que éste pueda ser. Es innegable que la información que consumimos es la que termina moldeando nuestras opiniones. En estos días, todo tan dividido, por ejemplo, cuando evaluamos un problema, implica atribuir la culpa a un lado o al otro lado. Nuestras opiniones inevitablemente se ven influenciadas por la información a la que hemos sido expuestos. Nuestros cerebros examinan las evidencias, la narrativa, las perspectivas, y que era una especie de lente a través de la cual asignamos la responsabilidad. Nuestras opiniones son como una especie de reflejo de la información que hemos absorbido voluntaria o involuntariamente. Y esto subraya ese papel crucial que desempeña la información en la formación, en nuestra comprensión y nuestros juicios sobre temas conflictivos. Y hoy en día hay muchos. Bueno, el hecho es que quien controla la información lo controla todo. Esto ya lo han dicho muchos, pero consciente de que este tema de la desinformación es un arma de muchos filos, decidí investigar un poco más. Entonces, ¿qué es entonces la desinformación? Lo primero que hice fue verificar fuentes diferentes. El tema ahora está por todas partes, pero no estaba muy satisfecho con lo que encontraba. Más allá de información académica y teórica y consejos de cómo protegerse contra la desinformación. Inclusive a veces, cómo protegerse utilizando ellos mismos desinformación. Es una locura. Es que nadie me daba una definición de lo que era plenamente satisfecho. Los anglófonos la dividen en categorías. Las dos principales son la malinformation, mala información. Existe la palabra en español, pero. Y la desinformación. La malinformation es básicamente información falsa y engañosa que se difunde de manera errónea. Convencen a la persona y comparten la información. La desinformación de su lado se trata de también información falsa y engañosa, pero que se distribuye intencionalmente para causar daño, para engañar. Entonces, ese hecho de que sea intencional o no, pues, es clave, marca la diferencia. Ahora, las dos son omnipresentes en el ecosistema actual de la información. Nuestros cerebros no procesan lo uno y lo otro de manera diferente. Y no me refiero a las noticias falsas como tal. Hay otro tipo de desinformación más sutil, menos sutil. Pero, por ejemplo, hay información híbrida que puede estar basada en algún hecho real, pero que la comparten fuera de contexto, ¿cierto? Una de las cosas que más influyó en que decidiera sobre este tema de la desinformación como tema del año fue una cierta aprehensión que sentía sobre el hecho de que se publicara tanta cosa sobre la inteligencia artificial y la desinformación por todas partes y tan a menudo. No que la inteligencia artificial no sea importante en ese sentido, lo es, y mucho. Pero yo sentía que había algo más. Yo presentía que estaban abonando el terreno para algo más. Lo que ha ocurrido en los últimos años, y particularmente desde el 2020, ha sido muy, muy ilustrativo. En temas como la pandemia del COVID, del cambio climático, las guerras en Ucrania y Rusia, Oriente Medio, que hemos visto como la desinformación y la censura han jugado un papel central. Y, de nuevo, no me refiero a los fake news, a las noticias falsas en las redes. Me refiero a los grandes medios, los medios que más conocer, y a Facebook, y a Google, y a YouTube. Vimos básicamente como cualquier cosa que contradijera su narrativa, incluidas opiniones de científicos y expertos, reputados de ser atildada de desinformación, o simplemente de censurada, abiertamente. Ahora bien, a pesar del enorme monopolio global de medios, que está en el Foro Económico Mundial, del globalismo, toda esta censura no logró controlar discursos alternativos, tanto en las redes sociales como en otras fuentes de periodismo independiente. No pudieron impedir, por ejemplo, que voces de renombre, premios Nobel, grandes expertos, con opiniones divergentes, pues se hicieran oír. Y desafiaron frontalmente la narrativa del globalismo en muchos de estos temas. Cambio climático, pandemia, etc. En otras palabras, los globalistas fracasaron en términos de tener el control total sobre esta información. Y a última hora, para cerrar la brecha, llegaron incluso a silenciar al presidente de los Estados Unidos. Poco importa si les gusta o no a Trump. Como siempre digo, pues podría llamarse Juan Valdés. Era el presidente de los Estados Unidos. Hoy, yo, mañana, tú. Algo nunca antes visto. También censuraron otras historias clave, como la de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, de corrupción, etc. Hoy sabemos que era verdad. También dijeron que era información falsa de Rusia. Bueno, ¿qué nos dijeron? Hasta a mí me censuraron por ahí. Este caso y muchos otros han puesto de evidencia esa tendencia de los grandes medios a desacreditar la información incómoda como teorías de conspiración o desinformación, a pesar de su veracidad. Es más, entre mis sospechas estaba que la tan nombrada desinformación fuese utilizada para desacreditar al centro, a la derecha, todo lo que no fuese izquierda, en el periodo preelectoral en Estados Unidos, especialmente a Donald Trump. Y no me equivoqué. En los últimos días vi precisamente eso, el descrédito de Trump, dando lo que dice y lo que dicen otros de su lado, todo de desinformación y de teorías de conspiración. Ahora aún, hace pocos días en el New York Times, en todos los grandes medios, un titular, pero descarado, lo más sucio del mundo. Trump hablaba en Ohio y dijo una frase, Biden creará un baño de sangre en la industria automovilística. ¿Qué dijo el New York Times y los grandes medios? Y aquí en América Latina todos se copian, porque solo leen el teleprompter y copian. Trump está llamando a un baño de sangre si Biden no gana. Él se refería a la industria automovilística. Lo cambiaron de contexto de manera muy sucia. Por ahí era la cosa. Lo sospeché desde un principio. Por otro lado, está la pérdida de confianza del público en los medios tradicionales. Gracias a Dios. Gracias a Dios también ha debilitado ese poder, ese monopolio mediático global. en Estados Unidos 70%, según Gallup, de los americanos ya no confían en los medios tradicionales. Como digo, yo creo que tienen mucha razón. En América Latina la cosa es un poco diferente. A pesar de que esa tendencia decreciente y de confianza también existe, aquí todavía casi la mitad de la gente confía en estos medios. y se tragan las noticias de estos medios de toda la vida, se las tragan enteras, especialmente en los estratos menos privilegiados. Se siguen confiando ciegamente en los medios de siempre, ¿no es cierto? En mi país, el tiempo, el espectador, en Brasil, el globo, en Argentina, en Perú, el comercio, en Argentina, el clarín, etcétera. Todos hacen parte de ese monopolio. Y aquí, como les digo, en América Latina nuestro periodismo es tan mediocre que copian lo que dice el teleprompter y por lo de Trump, por ejemplo, dicen, sí, baño de sangre, ¿no es cierto? Basta ver el discurso, investigar un poco, hacer un verdadero periodismo y no repetir todo lo que les dicen desde afuera. Lo repiten además seriamente. Bueno, sigamos entonces con otra parte muy importante, lo que es la información. Vamos a ver de qué se trata. no por coincidencia entonces surge el tema de la desinformación y pueden estar seguros de que lo veremos más y más, como les digo, a medida que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, sobre todo. Pero de pronto en medio de mi investigación dije yo, no, qué error cometí, porque comencé a averiguar lo que era desinformación, lo que era información. la una no puede existir sin la otra y ahí mis hallazgos fueron muy interesantes, más reveladores aún. No existe una definición única y universal para información. El concepto básicamente desafía cualquier intento de confinarlo a una única interpretación. Información proviene de la palabra informare en latín, significa dar forma, ¿no es cierto? Y desde sus orígenes esta idea de forma y estructura ha sido central, ha sido fundamental para tratar de darle una definición a la información. Es decir, que sea delineable, concreta. Más interesante aún fue descubrir que Claude Shannon, que es el padre de la teoría de la información, dice para citar un poco ahí, abro comillas, difícilmente se puede esperar que un solo concepto de la información dé cuenta satisfactoriamente de sus números de la comunicación. Cierro comillas. Otra leyenda de las matemáticas, René Tom, un francés, decía que la información es una especie de camaleón semántico, algo que cambia fácilmente para corresponder al entorno. si información proviene entonces de la de dar forma de la palabra latina informare, intentar definirla es como tratar de esculpir algo agarrando puñados de humo y esa dificultad surge precisamente de su naturaleza subjetiva intrínsecamente ligada a las perspectivas de cada quien, a las perspectivas individuales. Lo que una persona percibe como datos valiosos la otra lo puede percibir como ruido irrelevante, es decir, lo que es desinformación para alguien puede ser información para el otro y viceversa. En otras palabras no se puede definir la información y por ende pues tampoco se puede definir la desinformación y ahí está el peligro. No quería terminar haciendo una especie de aparte sobre las fuentes, no quiero dejar de recalcar que cada que vemos protéjase o la lucha contra la desinformación recomiendan revisar las fuentes lo que es totalmente normal, hay que hacerlo a ver si uno confía en lo que le están diciendo. Dicen es creíble la fuente de donde proviene la información y lo normal es que nos recomienden precisamente esos grandes medios New York Times y los medios principales en sus países pero ojo acuérdense esto ha cambiado mucho y hacen parte de este monopolio global de información y mienten todos al uníson la cosa es muy diferente es más en lo que a mí concierne personalmente no sólo es esencial cuestionar toda la información todas las fuentes pero más aún esos grandes medios que hoy en día están jugando un papel nefasto realmente por eso hay que añadirle una pregunta a esto que es no sólo cuál es la fuente es creíble no por qué creo que es creíble de quién es esta fuente eso es una especie de vacuna adicional ahora el problema grave aquí es que hay algunos que quieren definir lo que es la desinformación pues a su manera lo que es la lucha contra la desinformación es una batalla por el control total de la información ahora los gobiernos están introduciendo nuevas medidas y lo que es normal pues hay que protegerse contra información falsa y todo pero decidieron que entre ellos Estados Unidos Reino Unido Europa etcétera van a definir lo que es información o no es información y el sector privado obviamente la prensa va a definir lo que es información y es desinformación etcétera y y esto es gravísimo cierto en términos electorales pues hay que protegerse y eso es lo que así se entendía antes desinformación que venía de potencias extranjeras como China Rusia que vienen las elecciones de otros países etcétera se la encuentra uno en el diccionario pero como la desinformación es interna no hay que tener cuidado hay una académica surafricana que se llama Zerodora Deyme una mujer brillante doctora en medios de comunicación que tiene una cita que dice se han identificado actores que van desde corporaciones a agencias gubernamentales como creadores de noticias falsas y desinformación bueno de pronto pingo que veo yo el foro económico mundial presenta su informe de riesgos globales 2024 título desinformación una de las mayores amenazas a las democracias según este informe se espera que la desinformación sea uno de los dos mayores riesgos de inmediato con el clima obviamente tanto el foro económico mundial como la ONU como los medios ahora están sacando el tema a la luz por todas partes y más y más las grandes corporaciones del foro económico mundial compran verificadores de datos fact checkers los que supuestamente verifican los datos yo les confío más de estos que de los propios grandes medios dicen que son guardianes independientes de la verdad más lejos de eso difícil y se pone mucho peor todo esto en la parte ciber obviamente si metemos a google a youtube los algoritmos la censura hace pocos días me censuraron a mí una entrevista con rcn con opiniones divergentes sobre el tratado de la pandemia que piensan firmar muy incómodo todo esto pero también hay un movimiento grande de resistencia particularmente esa red x hoy en día que está jugando un papel de suprema importancia en términos de la libertad de expresión ahora no podría faltar soros no cierto y su índice global de desinformación soros es dueño de muchos índices que ven por ahí de la corrupción también se lo manejan como quieren sus índices globales se lo financia open society y ya ha habido muchas reacciones al respecto en eeuu varios congresistas han pedido investigaciones la manera tendenciosa lo que hace básicamente el índice es sofocar deliberadamente la información que consideran desinformación y está y está perdón por lo general es la información conservadora de derecha cuando los medios son de centro o no son de extrema izquierda prácticamente son medios riesgosos que pueden propagar información falsa y engañosa y cuando son de izquierda pues los consideran que son menos propensos a propagar desinformación tengan mucho cuidado con este índice global de desinformación ahora no podría antes de concluir dejar de mencionar y recalcar ese problema de desinformación en el marco del tratado pandémico tratado de la pandemia como lo quieran llamar lo mencioné recientemente en un boletín pero básicamente la OMS los gobiernos van a si se firma ese tratado serán los que decían lo que es desinformación y lo que es información en temas de salud eso es muy muy preocupante dicen que hay que protegernos contra la información engañosa y son ellos los que lo decían concluyan ustedes ahora sí para concluir a dónde queremos llegar con todo esto dónde creo yo que debemos llegar con todo esto yo creo que debemos llegar al punto en que esa desinformación una vez que ya la hemos identificado como tal se convierte en información para nosotros la desinformación en algunos casos da unas percepciones muy muy interesantes de y muy valiosas de lo que están escondiendo de los métodos de manipulación de cómo distorsionaron la verdad etcétera etcétera para ver cómo nos desinforman de manera descarada y sucia muchas veces como lo de donald trump repito que les guste o no cierto y repito hoy soy yo mañana eres tú trata de la democracia y de sus instituciones y le voy a ver algunos artículos con mucha dificultad porque es que el sesgo me desespera pero con esto ya basta para saber qué es lo que se traman y cuán descarados en el público en general ahora de lo que sí estoy seguro es de dos cosas la primera creo que está claro estar al tanto de todo esto de la desinformación es fundamental para preservar la verdad y la democracia la transparencia y lo otro de lo que sí estoy seguro también es que en esto estamos solos nadie nadie lo va a hacer por nosotros somos nosotros nuestro criterio nuestro no cierto nuestro pensamiento crítico el que va a definir el que nos traemos las cosas enteras o el que tengamos opiniones más cercanas de la verdad espero que este video informal les haya gustado que les sirva de algo y a todos los que Dios los bendiga no ấc no 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 o Gracias por ver el video.